Bueno, como la sexta cosa que encuentro aquí, que es cotidiano y que en África es un lujo, es el tema de los drones. Aquí se usa, cualquier creador de contenido, cualquier persona puede usar un dron. En África no, se prohíbe. No se puede, es prohibido. Sí. Bueno, en muchas partes del mundo, en ciertos sectores. Bueno chicos, bienvenidos a mi canal una vez más. Este es el último sitio que voy a pisar en El Salvador antes de salir. Viajo el miércoles, así que no volveré a estar aquí hasta el próximo año. Bueno, pues nada, deciros que me encuentro a la puerta del diablo, el lugar donde muchos de vosotros me habéis recomendado que venga. Y quería hacer un vídeo como un poco especial aquí para que os diga más o menos las cosas cotidianas que tenéis aquí, que en África son un lujo. No creáis, muchos países africanos no tienen el control de alcohemia, ¿vale? Nosotros no hacemos el control de alcohemia en África. Entonces los constructores pueden hacer lo que quieran, pueden beber cuantas veces quieran, nunca les van a controlar el alcohol. Y así ocurren muchos accidentes. Y es algo cotidiano que veo aquí en El Salvador, que si están haciendo a los conductores un control de alcohemia, pero en Guinea Ecuatorial, en África no se hace. A menos los países que he podido leer un poco la historia o cómo están divididos sus ciudades, no hacen el control de alcohemia. Entonces es algo súper importante. Y he visto que lo hacéis mucho aquí en El Salvador y es algo que apruebo por Chayanne y es algo muy importante. Aunque no lo creáis, una cosa que también que os tengo que comentar es que la Puerta del Diablo en sí es un buen lugar. Los miradores también son buenos. Pero sí, lo segundo que os quería comentar, cosas cotidianas que tenéis que en África son un lujo, es el casco de los motoristas. Literal, en muchos países africanos los motoristas no usan los cascos. Es como que cada uno coge su moto y va donde quiere. Incluso hay países, no sé si lo habéis visto, donde más de siete personas suben en una moto y ahí no les controla nadie. Entonces los motoristas ahí no usan casco, al igual que el acompañante, al igual que el otro acompañante, que ya es ilegal de principio que estén siete personas en la moto. Pero en África, muchos países no usan los cascos y es algo cotidiano que he visto aquí y es algo que me gusta. Ojalá se pueda implementar en muchos países de África. Otra cosa también que he visto aquí que tenéis como cotidiano, que en África es un lujo, es la línea de KFC, McDonald's, Domino's, Walmart. En África estas cosas no existen, ¿vale? No hay muchos países que tengan KFC, que tengan McDonald's, que tengan Domino's, no. Incluso Pizza Hut, he visto Pizza Hut con un robot que trabaja ahí. Entonces son cosas cotidianas que puedes ver en El Salvador, que en África son un lujo. Que para que lo veas en África es difícil, dificilísimo que los países africanos tengan esas cosas. Entonces chicos, es algo que también admiro, he admirado en todo el tiempo que he estado aquí en El Salvador, que me ha gustado y ojalá se pueda implementar también en algunos países que tengamos KFC y yo. Últimé de comer KFC cuando estuve en Malasia, cuando salí de Malasia, literal, ya no tenía acceso a comer esa comida. Ya no podía, las pizzas son muy diferentes. Y sabes que las pizzas, si venís a Guinea algún momento vais a probar las pizzas de Guinea, y son muy diferentes a las pizzas de Pizza Hut. Entonces es eso, que es algo cotidiano que tenéis, que en África es un lujo, países como Camerún, Gabón, no lo tienen. Entonces es la tercera cosa que me gusta de El Salvador. Sí, a ver chicos, la cuarta cosa, que aunque no creáis, me ha gustado ver, es que en las calles del centro, el centro histórico, ¿sí? Tenéis palomas, para que veáis una paloma en un centro de uno de nuestros países, en África, es difícil. No sé, tal vez las comen, pero entonces es algo que me ha gustado ver aquí, que en África es difícil, no sé, no se puede ver, no sé, porque estamos acostumbrados a comer animales. Entonces, no hay palomas. Aunque la historia que me van a explicar sobre La Puerta del Diablo, que un señor entró corriendo, que le venían persiguiendo, que no sé qué rival estaba... Chicos, para que veáis que yo no me invento la historia de La Puerta del Diablo, ella nos lo va a explicar. Cuéntanos. Entre las leyendas que se tiene del sector, está de que en aquellos entonces, todo este sector de los planes de rendero, era de la familia, una familia de mucha adquisición. Entonces, tenían una hija muy bonita, como obra en la viejera. Y entonces había un muchacho, como José, que lo andaba siguiendo. Bueno. Y entonces, como lo andaba siguiendo, pues corrió, 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 y para escaparse de los papás de esa joven, porque no lo querían, pues rompió unas peñas, que son las peñas de un mirador que está aquí a un costado, y entonces desapareció. Y se decía que por eso el joven era el diablo. Entonces, como él desapareció, le decían que era La Puerta del Diablo. Entre otras leyendas que se ocasionan de este sector, la verdad. Pero yo sé que el nombre levanta mucha controversia, porque... Sí, la historia también. Es como que, ¿por qué Puerta del Diablo? Un lugar tan hermoso. Ustedes cuéntenos, ¿cómo le pondrían a este lugar? Sí, aquí en los comentarios. Si ella ha contado bien la historia, sabéis que me he quedado con ella. Me he quedado con la historia, entonces, dejarme aquí en los comentarios si está diciendo la verdad. Y si no, pues, darme una solución. Dentro de las cosas cotidianas que veo en el Salvador, que en África son un lujo, es el tema de los céntimos. A ver, ¿cómo? En muchos de los países africanos no usamos los céntimos. ¿En serio? Sí, no usamos los céntimos. ¡Guau! ¿Por qué los usáis tantos aquí? Pues la verdad es que porque son fáciles de usar. Te referís con céntimos a las monedas, ¿verdad? Sí, a las monedas. Sí, o sea, la verdad es que son prácticas y aquí hay de todo. O sea, hay de bien, de salado y todo. Mira, nosotros tenemos un franco, dos francos, tres francos, no lo usamos. Empezamos a usar a partir de 100. Ah, no, aquí no, porque a veces la viralidad del mercado, hay muchos precios que te cuestan, ¿qué? Por ejemplo, una cora, le decimos nosotros aquí, que es como el cuarto de un dólar. Sí, por ejemplo, los precios en mi país no son 6,50. Sino que son redondos. Sí. Ah, es que aquí juegan con lo del marketing. Ya, como ahí, vale 5,99, por no decir que vale 6 dólares. Bueno, entonces, chicos, eso es una cosa cotidiana que vean en Salvador, que en África son un lujo. Bueno, como la sexta cosa que encuentro aquí, que es cotidiana y que en África es un lujo, es el tema de los drones. Aquí se usa, cualquier creador de contenido, cualquier persona puede usar un drone. En África no, se prohíbe. Es prohibido. Sí. Bueno, en muchas partes del mundo, en ciertos sectores, es prohibido volarlos, pero en África como tal no se pueden despegar. No, hay despegar como tal, no sé, en Malasia se pedía una autorización. Ah, o sea, para que, o sea, cuando compras el drone para volarlo, necesitan una autorización del gobierno. Aquí no, aquí la verdad es que en todos lados, a menos que haya mucho viento, no lo puedes llevar. O sea, que ahora mismo puedes mandar el drone a volar. Claro, ahorita lo vamos a tirar. Bueno chicos, para que veáis que en Salvador hay cosas cotidianas que en África o en otros países son un lujo, porque ya es un lujo ver a alguien volar un drone. Así que, chapó, tu país. Y aquí bien, natural, nosotros vemos cosas cotidianas y que para ustedes, pues, son un lujo. Nosotros no reventamos cohetes. Es prohibido, me estaba diciendo. Sí, es prohibido. Guau, o sea, y aquí todo el mundo lo puede hacer. Pero, ¿qué te pasa? O sea, vos te llevas unos cohetes de aquí y los vas a reventar allá, ¿qué? No, 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 no puedo. ¿Pero qué te pasa? No dejarían que entre con ellos. Ah, ok. Es que los cohetes de aquí también son como, como unas bombas. Bueno. No puede ser por el miedo ese. Ah, ok. Bueno, ni modo, don José, aquí hiciste cosas que en tu país son ilegales. Digámoslo de una manera. Si quieren ver ese video, ya está ahí en el canal. Bueno, chicos, vamos a ir cerrando ese video hasta aquí. He estado con Brenda, la viajera. ¿Por qué te llamas, ven la viajera? Porque en mi canal pueden encontrar muchísimo contenido de turismo y promocionando destinos turísticos. Así que pueden ir a ver allá si quieren saber más del Salvador y de otros países también. Ahí tenemos temas de todos lados. ¿Viajas a otros países? Sí, también. Bueno, chicos, deciros que he llegado a la puerta del diablo. Gracias a ella, gracias a sus videos. Entonces, he aprovechado a hacer una colaboración con esta estrella de El Salvador. Que puede usar el drone en cualquier parte. Puede reventar el coheten en cualquier parte. Aquí no la van a molestar. Te invito a Gineo Ecuatorial. ¿Vienes? Claro que sí. Nos vamos. Dame una fecha. Ya, en marzo. Marzo la tendremos en Gineo Ecuatorial, en África. Vayan a suscribirse a mi canal para que vean. Le daré su canal aquí abajo, ¿vale? Para que la podáis seguir también. Y chicos, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Os felicitaciones! Gracias.